¿Qué pasa, manes? Yo soy Lopi23, bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a un nuevo vlog pospartido. En esta ocasión, Elche 0, Sporting de Gijón 1, primeros tres puntos que sumamos, lejos del Molinón, ya era hora. Antes de meterme con el fútbol, os debo unas disculpas y una explicación de por qué no veis este vídeo hasta hoy martes. Es muy sencillo, chicos. El sábado, jugamos en Elche, acabó el partido, entre que me despedí por ahí de la peña y demás, pillé el coche, fui hasta Benidorm, cené, dormí, el domingo por la mañana me levanté, hice la maleta, fui al aeropuerto, en el aeropuerto tenía que salir a la 1 y 25, salí a las 3 y pico, llegué a Ranón casi a las 5, de Ranón a Langreo, luego comí, acabé de comer casi a las 7 de la tarde y me puse a editar el vlog del viaje. De domingo, evidentemente. De lunes subí el vlog del viaje, bueno, realmente lo subí de domingo, pero lo publiqué de lunes porque no se acababa de procesar hasta las 1.000 del domingo y hoy lunes estoy grabando esto para que lo veáis mañana martes. ¿Veis qué fácil te lo explico? Si es que, hermano, todo tiene explicación, no pienses que me tuve tocando la pinga aunque veas ahí el FIFA. Eso es porque voy a hacer directo ahora, ¿vale? Si no lo sabes, hago directos en Twitch, tienes abajo link y evidentemente también, pues oye, todo esto lo podéis haber sabido si me sigues en Instagram y en Twitter, que es donde voy yo ahí cuando estoy ahí de viaje y tal, pues poniendo fotucas, historias y demás, ¿vale? Todo abajo en la descripción, sencillo. Total que eso, que tenéis el vlog del viaje, pues si lo queréis ver, cómo lo vivimos, cómo fue el desplazamiento, cómo fue el partido, bueno, cómo fueron mis reacciones, un poco todo ahí en el Martínez Valero. También me gustaría, pues desde aquí, mandar un saludo a toda la gente de Elche que me saludó, que me paró para ver una foto, que bueno, me deseó ánimo la temporada, muchos me deseaban ánimo a partir del partido del Elche, pero bueno, ahora os lo deseo yo, a partir del partido contra nosotros y hasta que nos visitéis aquí en el Molinón, ojalá tengáis mucha suerte. Es que lo necesitábamos, chicos, necesitábamos ganar sobre todo por una cosa, porque si no José Alberto hubiese volado por los aires, si José Alberto no gana a Elche, o sea, hubiese volado por los aires, ganó y bueno, pues se mantiene. Yo personalmente me alegro de que gane mi equipo y que por ello no tengamos que echar al entrenador, cosa que por redes sociales vi a algunos que, bueno, no sé, parece que ellos va la vida en que echar al entrenador y que prefieren que pierda hasta el Sporting para que echar al entrenador, yo no sé. A ver, cada uno tiene su historia, pero no sé, no sé. Sinceramente, ojalá no tengamos que echar al entrenador porque eso significará que el proyecto, pues más o menos, la temporada, pues va bien, ¿vale? Eso significará que el Sporting está cumpliendo objetivos o que al menos no está dando mucho ébola, que bueno, en parte estábamos haciéndolo hasta ahora. Sobre el partido, déjame centrarme, hubo cambios radicales, hubo cambios muy importantes. El primero en el eje de la zaga, Borja López, pues fue sustituido por Mar Valiente. También en el lateral izquierdo, Molinero, sustituyó a Damián. ¿Por qué? Ese cambio se lo explicaron un poco, lo que leí por ahí, por el hecho de que, bueno, tenía que cubrir al extremo este, que ahora no me acuerdo cómo se llama, no sé si se llama Iván Sánchez o algo así, si no me equivoco, que bueno, básicamente un pavo que venía haciendo un promedio de regates muy tocho y en teoría pues metió a Molinero porque pueda ser de un corte más defensivo que Damián. ¿Realmente Molinero? A ver, no tuvo excepcional, pero tuvo bastante correcto y creo que, hombre, pues tampoco es que nos entrasen mucho por allí. Entraron, sí, pero mucho, mucho no. Otro de los cambios más tochos fue el doble pivote, Cristian Salvador con Javi Fogo. Personalmente me gustó, ¿vale? La gente, algunos lo tachaban de muy defensivo, de muy destructivo. Bueno, yo creo que, coño, hicieron un buen partido, tenían por delante a Manu, que ya era magia, evidentemente. Si los balones pasaban por Manu todos sabemos que suceden cositas, pero bueno, realmente tampoco vi que fuese eso. Hay un par de tuercebotas que solo se dedican a levantar la peña. Yo creo que Javi Fogo sabe tocar el balón y que Cristian Salvador también, bueno, creo yo. No es como tener de aquella agaray y bustos, ¿sabes lo que te digo? El mando izquierda es Macerro, me gustó mucho. Se le vio suelto, con gandas, encarando, buscando, intentando ahí penetrar fuerte. Cierto es que físicamente, pues oye, puedo aguantar lo que aguantó. Perfecto, muy buen partido, me gustó. Banda derecha, Hector, que lo vi también bastante vertical. Tuvo algunas ocasiones, sobre todo una muy clara, que se la dejó perfecta Yuka. Y bueno, pues la por el portero, luego hizo alguna más por ahí internando, alguna filigra nuca, algún tirú, bueno, que salió un poco desviado también. Si no me equivoco, no sé si da la asistencia él a Manu, estoy dudando ahora, pero me suena de que por ahí andaran los tiros. Y bueno, yo creo que hizo un buen partido. Y luego tenemos a Yuka, que bueno, hizo bien eso que comentaba, de un pase a Hector, que lo dejó bastante bien posicionado para que acabase la jugada. Queda por el portero, pero luego realmente Yuka no tuvo nada, no generó ninguna más. Y tuvo algunas de meterle el balón a la espalda y no ser capaz ni de regatear a un defensa. Así que bueno, Yuka... Bueno, Yuka. Los cambios. Entró Nacho Méndez por Manu García, que lo veo estupendo por el hecho de que Manu García venía con la acumulación también de partidos de la selección, del viaje, de hacer un partidazo, de meter un golazo. Manu García, ya sabes cómo va esta movida, eh. Bueno, no lo voy a decir aquí porque hay menores, pero... No lo digo porque hay menores, no lo digo porque hay menores porque, madre mía, Manu te hacía un hijo. Luego también entró Pablo Pérez, que en esta ocasión tocó entrar en banda izquierda sustituyendo a Isma Cerro. Bueno, pues Pablenga, pegase ahí en la banda y a lo que hay. Creo que y sacaron una amarilla nada más entrar por un salto de cabeza. Y bueno, tampoco tuvo mucho más que irte a trabajar. Y luego entró el carbonizador Charlica, que bueno, soltó ahí un latigazo, una que fue al palo. Una pena que no entrase porque ese ha sido un golazo de la hostia. Y por cierto, nos habría pues relajado un poco. Porque coño, todos sabíamos que en el otro equipo estaban apretándonos, estaban ahí achuchando. Y que tenían a Nino, que pues, gracias a Dios, en esta ocasión no nos vacunó. La liberamos gordísima con Nino, no nos vacunó. Tuvo una al final, que la han natillado desde fuera del área. Como nosotros estábamos en un fondo, la habíamos picada, parecía que iba en pluma, pero perfecta la escuadra. Cierto es que salió bastante centrada y que atrapó bien a Nino. Pero bueno, Nino, escúchame, tiene una clase Tobias y Pavo, con 40 palos. Juega con más de medio de Sporting en la espalda, déotelo yo. Del Elche lo que recuerdo así claro, fue una de cabeza desde dentro del área pequeña, que salió por poco de la portería. Y realmente en cuanto a ocasiones claras, claras del Elche, no recuerdo ninguna más. Así a bote pronto de memoria. La de Nino, esa de cabeza y poco más. A ver, el Sporting no hizo un partidazo, está claro. No hizo un partidazo, no fue como contra la Almería. Hizo un partido correcto, en el que mejoramos muchísimo respecto a Fuenlabrada, muchísimo respecto al Corcón. Pero bueno, no fuimos aquí el Barça de Raja. ¿Sabes lo que te digo? Tocamos, tuvimos ocasiones, generamos fútbol, supimos defender, supimos aguantar, también supimos atacar. Evidentemente con Manu García todo es más fácil. No voy a decir que seamos Manu Dependientes, porque al chaval me gusta. Voy a decir que con Manu García en el campo es todo más fácil, ¿vale? Manu Dependientes o con Manu García todo es más fácil, como lo queréis ver vosotros. Pero vamos. Para que nos entendamos todos los que estéis sacando el carnet de conducir, seguro que lo pilláis. Si vas de noche, tienes las cortas y las de posición. Pues con Manu García tienes la iluminación completa. Sin Manu García las cortas, vas con las de posición. Así que ya me dirás lo que haces tú con las de posición. Vas a ver poco. Pues eso y el símil. Total, que bueno, tres puntazos, ¿vale? La cuestión es esa. Conseguimos tres puntos. 0-1. Necesitamos ganar fuera de casa. Yo personalmente ya lo necesitaba porque, joder, seis desplazamientos. Y en bastantes vi un fútbol de mierda. En otros vi empates ahí racaneando. Y necesitaba haber una victoria porque ya pensaba que era gafé. Y ahora ya estoy tranquilo. Ya sé que yo no soy el gafé. A lo mejor el gafé eres tú. Pero yo ya sé que no soy porque yo voy a ganar ahí. Así que estoy tranquilo. Ok, ping. Próximo desplazamiento es a Cádiz, ¿vale? Estamos ya trabajando en ello. Creo que es de viernes. Así que estamos ya preparándolo todo. Habrá que avisar a Nano de que... Bueno, de que prepara ahí un poquitín el salseo. Pero nada, este fin de semana contra Zaragoza en el Molinón. Espero que se nos dé bien la cosa y podamos volver a sumar de tres. Es el objetivo, es la idea, es la clave, es el camino. A ver qué tal los cosas, Alberto. Con qué nos sorprende. Qué alineación, si mantiene a los mismos, si rota, si inventa algo. Yo creo que, bueno, la idea más o menos va pillándola. Espero, confío, quiero, deseo. La idea, bueno, es que es fácil. Manu enganchando. Gente que de balones a Manu. Jugadores en la banda a pegadinos, ¿vale? No que vayan para el medio. A pegadinos en la banda para ensanchar el campo. Y luego, oye, pues que la máquina carbure, ¿vale? Y así el delantero me dé también algún gol. Espectacular. Total, que nos vemos en próximos vídeos. Nos vemos en próximos directos. Tenéis el blog del viaje. Id a verlo, id a dejar un like, id a comentar allí. Instagram, Twitter, directos en Twitch. Y yo me voy pirando, ¿vale? Que ahora tengo que hacer directo. Porque ahora, mira, voy a decirte lo que hay, ¿eh? Son las 10 de la noche ahora mismo. Entre que llegué a trabajar, pimpancené y no sé qué. Grabo esto, hago directo. Y esto estaréis viendo lo de martes. Pero bueno, ya es lo que hay. Un abrazo, ingenios, ídolos, cracks, tipones, mastodontes, números 1, terremotos, carbonizadores. De verdad, anda, no me rodeo más. Chao. 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 Chao.